La familia de una de las niñas que resultó muerta por el bombardeo a las disidencias de las FARC habló hoy a los medios desde el Caquetá. Diana Medina era la tercera de seis hermanos, creció en el campo y era estudiante de noveno grado del Colegio Cebedo y Gómez en Puerto Rico, norte del Caquetá. En las vacaciones de mitad de año se fue y nunca regresó. Ella había ido a pasar esas semanas de vacaciones ante la hermana y que volvía a seguir estudiando y ahí sí no supe nada más, no me di cuenta nada más cómo ella apareció por allá. Su padrastro la recuerda como una buena niña y no le gustaban las armas. Ella dijo que no, que a ella eso no le gustaba, que a ella lo único que le gustaba era llegar al día de ser profesional en el fútbol que para algún día sacarnos a nosotros adelante. Sus hermanos también la recuerdan por su alegría. Ella era muy recochera, juiciosa, estudiosa, era buena gente con todos. Ella fue una de las víctimas del bombardeo contra alias El Cucho ocurrido en zona rural de San Vicente del Caguán donde de los presuntos 15 disidentes que murieron, 8 eran menores. Estas muertes habrían quedado impunes de no ser por las denuncias conocidas en un debate contra el ministro de Defensa en el Congreso.